Con una gran participación de la comunidad se inauguró la cancha sintética deportiva Lautaro, el tercer recinto municipal de este tipo construido en la administración del alcalde Jorge Rivas para incrementar la práctica deportiva en Mulchen, brindando un espacio para la práctica del fútbol. En calle Villa London, donde está ubicado este recinto deportivo, se llevó a cabo esta ceremonia que estuvo encabezada por el alcalde Jorge Rivas, que fue acompañado por el diputado José Pérez, la consejera regional Teresa Stark, el presidente del club deportivo Lautaro Bernardino Contreras y los vecinos que llegaron a acompañar este evento. El diputado José Pérez felicitó al alcalde por la construcción de este campo deportivo, pues expresó que este tipo de instalaciones son necesarias porque el deporte es salud. La verdad es que yo quiero felicitar al alcalde y al consejo municipal por esta iniciativa de ir creando campos deportivos que tanta falta hacen para nuestra juventud. Porque lo que ha pasado en esta comuna y en otras comunas es que se construyen tremendas poblaciones. Donde habían canchas de fútbol se construyen viviendas que se necesitan, pero se olvidan que hubo una cancha de fútbol y no se reponen esos espacios deportivos. Entonces se han ido perdiendo en Los Ángeles, en Mulchen, en Laja, en Nacimiento, en todas partes. Yo esto lo he conversado varias veces con los ministros de vivienda, la ministra de vivienda. Ministra, si se hace una población grande, tengamos en consideración un campo deportivo. Entonces esta es la tercera cancha que se construye aquí en Mulchen y me parece muy bien. Ahí vemos a unos pequeños felices jugando a la pelota. Y va a servir para tanta gente que esto es tremendamente importante. El deporte es salud, es vida, es sanidad. Y este club deportivo Lautaro quiero felicitarlo porque es un club que permanentemente a través de años ocupó esta cancha en el pasado, después fue un sitio que estaba prácticamente abandonado y hoy día es una linda cancha, ¿no es cierto?, para que practiquen los distintos deportes que sean necesarios. En tanto, la consejera regional Teresa Stark felicitó al alcalde y al equipo municipal que logra que se ejecuten este tipo de proyectos y dijo que Mulchen está dentro de las 10 mejores comunas de la región del Bio Bio. Bueno, primero que nada, felicitar al alcalde Jorge Riva, a todo su equipo, concejales, todas las personas, digamos, profesionales que trabajan para que estos proyectos sean una realidad. Hoy día estamos viendo una cancha sintética donde lo están disfrutando los niños y al mismo tiempo decirle a nuestro alcalde Jorge Riva, a la comunidad, que cuente con esta consejera, que hay un compromiso, no solamente de amigos, sino que es una muy buena gestión que ha tenido el alcalde y que nosotros en el día a día lo estamos viendo. Así que mucho éxito, felicitar, por supuesto, al club deportivo que va a administrar y a la municipalidad una cancha que hoy día es digna de una comuna en crecimiento como es Mulchen. Yo la destaco donde voy, porque siento que es una de las top 10 que tenemos en la región del Bio Bio. Por su parte, el alcalde Jorge Riva se mostró orgulloso de poder tener disponible esta tercera cancha de pasto sintético para la comunidad y agradeció al club deportivo Lautaro por ceder este terreno para que se pudiese ejecutar esta importante iniciativa. Ya este es el tercer espacio deportivo de CEPA sintético que va a estar disponible para la comunidad específicamente también y meritoriamente para el club deportivo y social Lautaro, un club antiguo de la comuna y estamos muy orgullosos y contentos porque aquí donde no había nada hemos logrado construir un espacio deportivo especialmente para los más pequeños, los niños y también para los jóvenes. Así que a disfrutar de este espacio, a cuidarlo, a aprovecharlo porque en realidad este espacio es de los mulcheninos y mulcheninas. Sin duda, como decía, aquí el club Lautaro ha hecho un gran gesto en facilitar este terreno en cómo va a toda la municipalidad. Nosotros hemos recogido el guante, como se dice, hemos preparado un proyecto, lo postulamos, lo ganamos, lo ejecutamos y hoy día tenemos la dicha de poderlo inaugurar. Así que mis felicitaciones a todos los que creen y confían en el trabajo que estamos desarrollando y por cierto a todo nuestro equipo municipal que trabaja arduamente y que hace posible construir obras a través de los resultados que ellos obtienen. Así que felicitaciones a cada uno de ellos y a disfrutar de estos espacios. La cancha sintética deportiva Lautaro tuvo una inversión cercana a los 58 millones de pesos los que se postularon al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y cuenta con cierre perimetral y torres de iluminación sumándose a los otros dos recintos inaugurados anteriormente en el Parque Quinta Venecia y en la Dirección Comunal de Educación con una inversión total cercana a los 160 millones de pesos. ¡Gracias!